Imagina a un doctor humano con la asistencia de inteligencia artificial para crear nuevas medicinas que no se habían considerado. Podrías ver un increíble aumento en la esperanza de vida. Todo esto suena muy a Star Trek, pero créeme, va a suceder. La pregunta es, ¿seremos tan inteligentes como para tomar decisiones sobre lo que queremos como sociedad? Los científicos están creando hoy en día inteligencia artificial y fijando el rumbo para un nuevo mañana. La forma en que la inteligencia artificial cambia nuestras vidas ahora y en el futuro depende de nosotros. Estamos en esa bifurcación en el camino donde si hacemos las cosas bien con la inteligencia artificial podemos ayudar a que la vida prospere como nunca antes y realmente saque lo mejor de nosotros. Es hora de abrir nuestra mente al futuro. La cuarta revolución industrial está aquí. La transformación digital es una necesidad vital para la sobrevivencia de las empresas. Somos MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una entidad adscrita al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MILTEAM. Nuestra misión es ser facilitadores de dicha transformación, ofreciendo servicios en consultoría, en marketing digital estratégico y formación TIC para potencializar los negocios del futuro. En MSC tenemos las respuestas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a Emprendedores 4.0. La evolución de los emprendimientos a la transformación digital de la cuarta revolución industrial que en Colombia la conocemos como Colombia 4.0. Ya vemos el inicio de este video, como toda la transformación digital y la aplicación de la inteligencia artificial van a transformar el mundo totalmente. Esto va a ocurrir en 10 años y es por eso que el mundo entero está enfocado en llevar recursos que sean aceleradores de esa transformación, tanto en el trabajo, en la educación, en el transporte, en la manera como pensamos y como nos conectamos con la red de internet, porque somos ciudadanos del futuro, somos ciudadanos digitales. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, CEO de MSC, Marketing Strategy Consultores SAS. Somos una de las 72 entidades adscritas al Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones de Colombia, MINTIC. Estamos aquí para apalancar toda la conversión de los negocios tradicionales a digitales y la transformación de las empresas a la inteligencia artificial, a la aplicación de la analítica, de la computación en la nube y de toda la automatización que lleve a hacer los procesos más rápidos y a obtener resultados en tiempo real. Me acompaña en la mesa de trabajo Alejandra Pantoja Becerra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Giovanni, buenas tardes, buenas tardes para todo el equipo Emprendedores 4.0, para toda nuestra audiencia y teleaudiencia que nos acompaña a esta hora de la tarde, todos los emprendedores de Palmira y Valle del Cauca que día a día se enriquecen de este conocimiento de la transformación digital que MSC promueve por medio de este programa y por medio de su ecosistema digital. Un saludo para toda esa comunidad de emprendimiento de aquí de Palmira y para todos los empresarios también. Sí, la transformación digital es una realidad. La transformación digital arrancó en 2011 en Hanover, Alemania. Realmente se dio oficial apertura a la transformación, pero esta viene desde el año 2000 y nosotros estamos bien atrasados y necesitamos montarnos en este bus de la transformación digital. Recuerden que nosotros somos el mercado emergente, nos conocen como países tercermundistas y necesitamos avanzar rápidamente a la conectividad de todos los ciudadanos para que podamos entender cuáles son las herramientas que vienen con esta transformación digital y la evolución rápida de todas las empresas y de cómo hacemos las labores. Porque este es el paso del trabajo al teletrabajo, de la educación a la teleeducación, es el paso de la medicina a la telemedicina, es el paso a la automatización de los software con inteligencia artificial. Pero para eso tenemos que tener centralizados todos los datos, toda la información dentro de las compañías y dentro del mismo estado y es por eso que la registraduría avanza rápidamente hacia esa transformación de la información. Porque fíjese, en el año 2020, ya finalizando el año 2020, es cuando la registraduría se pone el acelerador para poder transformar la nueva cédula de identificación de los ciudadanos con aplicación de inteligencia artificial y aplicación de todas estas métricas de analítica con reconocimiento facial. Eso ya sucedió en los países de primer mundo hace 20 años. Todo está centralizado. Usted le piden su carnet de seguridad social o le piden el número de seguridad social y allí está su licencia de conducir. Están los datos que usted tiene de salud, de pensión, de aerolíneas, sus datos como ciudadano del país. Y nosotros aquí apenas lo vamos a implementar 20 años después, tal vez muchos años más. Pero lo estamos haciendo y eso es lo importante. Y tenemos que ser conscientes de que debemos transformar nuestra manera de ver el mundo y la única manera de poder cambiar la manera como lo vemos es entendiéndolo. Entonces la invitación es a que se apalanquen en entidades como nosotros, como MSC, Marketing, Strategy, Consultores, SAS, para que entiendan cuál ha sido el desarrollo del proceso que ha sido menos de 250 años desde que apareció la primera máquina de vapor, que fueron los primeros motores de pistón que funcionaban con agua y las calderas se encendían con carbón hasta la aparición de los nuevos motores que funcionaban con gasolina, con combustibles, con combustibles fósiles, con carburantes y la conversión luego ahora al paso a la electrificación que es lo nuevo que viene en motorizaciones. Pero cada una de las transformaciones ha permitido también dar un paso en avances de transporte. Fíjese que apenas arrancando el siglo XX aparecen las primeras aerolíneas en el mundo. Eso sucedió hace 120 años, esto es nuevo. Y fíjese cómo todas estas aerolíneas han evolucionado a pasos gigantescos, tan grandes que en los años 70 ya teníamos aviones comerciales que funcionaban a la velocidad del sonido. O sea, aviones ultrasonicos como el Concorde que obviamente tuvimos que desmontar pero que con la aparición de los motores eléctricos van a volver a aparecer. Ahora vamos con velocidades supersónicas mucho más grandes y el transporte como lo conocemos va a desaparecer. En el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte ya se firmó el primer tratado que evita comercializar vehículos de combustión a partir del año 2030. Es decir que en 10 años es el primer país de la Unión Europea que prohíbe ya la fabricación de estos vehículos en el país y obviamente su utilización. Entonces vamos rápidamente a la transformación de la electrificación. Esto es unos temas súper interesantes. Los invitamos a que ingresen a www.marketingestrategiconsultores.com para que vean toda la información de toda la información valga la redundancia que tenemos para ustedes en todo este tema de conversión a la cuarta revolución industrial porque esto también viene con muchos avances en el área de la medicina. Estamos hablando de nanotecnologías Estamos hablando de biónica Estamos hablando de cibernética Estamos hablando de blockchain Y una cantidad de ítems que vienen a cambiar totalmente la manera como nosotros hacemos las cosas. Es más, las unidades de medición vienen también con cambios. Es decir que toda esta métrica que nosotros manejamos en la actualidad todo esto va a cambiar porque es que la era de la digitalización es una era de cambio disruptivo total ¿Qué tenemos en MSC para ofrecerle a todas las personas que quieran certificarse en transformación digital para que a partir de esa certificación puedan acceder más fácil a licitaciones a contrataciones a exportaciones e importaciones que se puedan hacer porque a partir del próximo año todas las organizaciones los gobiernos van a comenzar a exigir que estén certificados en transformación digital es decir que tengan el conocimiento sobre las tecnologías que vienen aplicadas para esta transformación digital en la cuarta revolución industrial que es importante conocerla aquí no es el detalle de saber exactamente qué hace la inteligencia artificial sino de todo lo que se viene desarrollando incluso con los nuevos materiales de fabricación que se emplean con el grafeno que son materiales de alta tecnología que jamás los pudimos haber imaginado y que actualmente existen y que es de importancia conocer cuál es el mundo actual fíjese las impresoras nuevas que vienen en 3D esas impresoras en los países de primer mundo ya hacen construcciones fabrican un edificio de dos pisos en dos semanas y con las otras tecnologías de aporte con inteligencia artificial un edificio se construye en un mes en 30 días ah pues lo vimos al inicio de la pandemia como los chinos construyeron hospitales en tiempo en record y era precisamente por eso por el uso de las impresoras 3D para la fabricación de edificaciones y eso lo estamos viendo ya con los nuevos edificios que se construyen en Arabia Saudita que son edificaciones imposibles de construir en el siglo XX pero que en la actualidad son una realidad y lo vemos así entonces los invitamos a que se conecten con nosotros para que hagan el diplomado en transformación digital obtengan esa certificación en transformación digital adicional a eso van a obtener cuatro certificaciones más una en fundamentos de comercio electrónico la segunda en fundamentos de marketing digital la tercera tiene que ver con todo el tema de tecnologías de información y comunicaciones y la cuarta pues tiene que ver con todo lo que se conoce como redes sociales porque es importante conocer cuál es el verdadero uso para qué fueron creadas las redes sociales y cuáles son los alcances que tienen en la actualidad sobre todo con la aplicación de la inteligencia artificial sí y también otra otra cosa que permite tener el conocimiento en transformación digital y tener esta certificación por medio del diplomado es que se van a conocer las oportunidades que trae la transformación digital es importante conocer qué oportunidades trae para yo poder aplicar en mi profesión en mi empresa en mi emprendimiento en mi visión como como persona cómo transformar cómo utilizar estas tecnologías y aplicarlas en mi vida cotidiana o si es dentro de una organización pues a mis procesos para para globalizarme potencializarme tener éxito entonces ya vemos que con la transformación digital como la misma palabra lo dice las las profesiones se transforman nacen nuevos cargos nacen nuevas profesiones y entonces ese es el conocimiento que se debe tener para conocer qué oportunidades hay y cambiar de pronto la visión que tenemos porque si yo quiero hoy ser profesional en algo y vemos que en 10 años esa profesión va a estar transformada entonces es importante tener el conocimiento de antemano para yo poder en esos en ese transcurso de tiempo no perderlo sino simplemente ya ir liderar esas nuevas profesiones liderar esos nuevos cargos liderar el descubrimiento ya como emprendedor el descubrimiento de de nuevas aplicaciones o que se puede crear como se puede innovar entonces más que tener el conocimiento o tener la certificación para poder licitar o para poder firmar un contrato o para poder contratar para poder que me contraten es como yo hago para aplicar todo este conocimiento en mis procesos en mis organizaciones para tener éxito para ser exitosos para ir de la mano con esta transformación digital que trae tantas oportunidades si el diplomado que nosotros ofrecemos es muy diferente del que se ofrece en el resto del mercado aquí va a encontrar siempre del otro lado un mentor del ministerio TIC con toda la información directa de lo que viene sucediendo en los países de primer mundo con ejemplos reales de lo que viene sucediendo allá y con todas las ganas de abrir los ojos para que podamos entender cuál es toda esta transformación digital y dentro de ese diplomado vamos a ver cuáles son los cargos que vienen que van a ser los que van a liderar toda la transformación dentro de cada una de las empresas estamos hablando de programadores estamos hablando de ingenieros en ciencia de datos estamos hablando de incluso mil influencers youtubers pero de manera profesional de manera profesional como lo hacen en Europa los futbolistas que usted para ser futbolista profesional va a capacitarse profesionalmente a aprender de física y aprender de química y de matemáticas no como lo hacemos en los países emergentes del tercer mundo y es así como debe funcionar todo la invitación entonces es a que aprovechen también las alianzas que permiten descuentos que tenemos con el ministerio TIC para que usted pueda certificarse esa certificación que realmente son cinco certificaciones le va a permitir a su hoja de vida volverse muchísimo más grande y con el cambio disruptivo y la nueva contratación que está haciendo toda la empresa privada la empresa estatal pues usted va a ser el primero en ser seleccionado porque si usted tiene el conocimiento que los demás no tienen pues usted es oro para esa empresa y usted va a tener más oportunidades de crecer rápidamente en esa organización y de posicionarse en un cargo de liderazgo que permita el cambio disruptivo dentro de toda la transformación que va a tener esa organización y es por eso que el gobierno nacional también está fortaleciendo y formando ¿cuántos son? 100 mil 100 mil programadores con esta misión 2021 que realmente debe tener hacia agosto de 2022 100 mil programadores formados precisamente para toda la transformación digital dentro de los software en el estado pero y la empresa privada es la importancia también de conocer qué es la transformación digital porque si usted no se transforma seguramente a mediados de 2021 su empresa va a quedar atrás y seguramente que a principios de 2022 va a desaparecer totalmente del mercado entonces la invitación a que se apalanquen con entidades que realmente comprendan que es la transformación digital que los puedan certificar en cada una de esas fases de la transformación y que también puedan hacer que usted cree una nueva visión para la transformación de su negocio hacia el futuro hacia el futuro porque esta es la transformación digital de la cuarta revolución industrial como todos los días vamos con la reflexión que nos trae nuestro director Pedro Nel cierra la palabra de Dios que nos fortalece día a día para ser mejores seres humanos vamos con Pedro Nel con esta hermosa reflexión y regresamos con invitados en Emprendedores 4.0 y con más información de lo que viene sucediendo en el Colombia 4.0 ya volvemos la salud mental y emocional es el gran tema de la medicina moderna ¿sabía usted que más del 50% de todas las enfermedades que padece la población tiene su origen en la mente? sí la tensión nerviosa la angustia la ansiedad la preocupación el temor la inseguridad la amargura y muchos otros estados de alteración emocional son responsables de las más diversas enfermedades físicas existe una relación tan estrecha entre la mente y el cuerpo que cuando enferma la una el otro también se enferma tomemos el caso de una chica María una muchacha de 25 años de edad quien recientemente ha comenzado a sentir fuertes dolores en el abdomen como es natural ella fue a ver al médico en busca de alivio en la conversación que mantuvieron María no pudo disimular el odio que sentía hacia una de sus compañeras de trabajo y lo difícil que se le hacía trabajar en esa oficina entonces el médico comprendió la situación le habló a María con total franqueza le hizo ver la verdadera causa de su problema de salud la tranquilizó y le dijo que físicamente estaba bien que ni pensara en una operación por fin el médico le explicó que su odio unido a su amargura y a la angustia era la causa real de sus intensos dolores abdominales cuando María modificó sus sentimientos inmediatamente desaparecieron sus dolores amigos por eso cuán importante es controlar las emociones negativas si nos habituamos a no darles cabida a nuestra mente gozaremos de una mayor tranquilidad y bienestar nos libraremos de diversas enfermedades y disfrutaremos de la mayor madurez emocional como podemos desechar de nuestra vida todo mal sentimiento y toda emoción perjudicial pues es muy sencillo solicitando humildemente la ayuda divina y entonces Dios nos llena de paz de bondad de seguridad de amor y de satisfacción con tales cualidades a nuestra favor ¿qué más podríamos pedir? si las emociones negativas nos afectan la Biblia ese maravilloso manual de la salud dice que el espíritu triste abate los huesos y es verdad cuando estás triste en tu espíritu somatizas y esto se convierte o se traduce en una enfermedad por eso de allí tan importante que es en todo lo bueno en todo lo honesto en todo lo puro en todo lo que es de buen nombre en estas cosas pensada la Biblia está llena de grandes historias de personajes que sintieron rabia recelo rencor que sintieron depresión remordimiento y todas y todas estas emociones el único que puede ayudar a solucionarlas definitivamente es la ayuda divina todos los que estéis trabajados y cargados dijo el Señor venid a mí venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y aquí va lo mejor y yo os haré descansar si tienes rabia resentimiento como la chica de la historia es el momento de hablar con Dios cada vez que hables mal de esa persona mejor eleva una plegaria del Señor y vas a ver como Dios empieza a transformar ese pensamiento negativo en una actitud positiva que se convertirá en salud y bienestar para ti y también para los demás me inspira a ser ganadora del que sabe sabe por el esfuerzo que vi me estaba poniendo en el programa muchas gracias por esta oportunidad más de 30 mil estudiantes se inscribieron en el concurso el que sabe sabe programa de televisión que nos permitió fomentar el aprendizaje de la comunidad educativa y unir a las familias vallecaucanas gobernación del valle del cauca valle invencible estamos de regreso en emprendedores 4.0 con todo el tema de la transformación digital del mundo en la cuarta revolución industrial y en el colombia 4.0 ah pero estamos hablando también del valle del cauca 4.0 y palmira 4.0 que es nuestro enfoque y hablamos de los emprendimientos de todo lo que sucedió este fin de semana también en la fiesta nacional de la agricultura que estuvo realmente fantástica hubo feria de emprendimiento también y hubo muchísima participación de los ciudadanos que ya estamos perdiendo como un poco más el miedo y el respeto a todo este tema de la pandemia hay que tener cuidado si la prevención es bien importante para que no vayamos a tener sorpresas y para que no vayamos a tener que volver a tener que confinarnos en todo este tema del COVID-19 me acompaña en la mesa de trabajo el economista y director de relaciones públicas de MSC Rubén Londoño hola Rubén ¿cómo estás? bienvenido gracias por estar aquí hola Giovanni gracias a ustedes como siempre apoyando este gran equipo agradecerles por siempre compartir con nosotros también a la comunidad que nos escucha a nivel internacional no solamente a través de Hub Radio y Hub Media a nivel internacional sino también a los que nos escuchan a través del www.hubradio1320am.com entonces importante también mencionar todo lo que ha venido sucediendo todo lo que viene pasando en nuestra economía y como se lo indica Giovanni Valle del Cauca 4.0 es una importante mención que tenemos que realizar porque ese es el apoyo fuertemente de lo que hemos venido trabajando de todas las noticias que se han venido generando de las noticias de país de las noticias de región de lo que se viene conectando a través de esta tecnología que se va a aplicar en nuestros temas de transporte ahora en adelante entonces todo esto va conectado y lo que hemos venido hablando no solamente de la conectividad sino cómo se van a conectar el resto de procesos de nuestra comunidad en todo su entorno como tal y como nosotros somos el apoyo para esa conversión de toda esta zona suroccidental de Colombia entonces estamos hablando de Nariño 4.0 Putumayo 4.0 estamos hablando de Cauca 4.0 ya tenemos unos acercamientos también con la gobernación del Cauca y obviamente del departamento del Chocó que también debe transformarse a todo este 4.0 y aquí también hemos tenido invitados que precisamente velan por el desarrollo económico de esa región obviamente conservando todos los recursos naturales que allí se encuentran porque nosotros somos el país seguramente la región la región más biodiversa del mundo aquí hay especies que nosotros aún no conocemos seguimos encontrando grandes especies nuevas aunque otras se han venido extinguiendo alta velocidad y es la invitación a que a partir de todo este cambio disruptivo que viene sucediendo en todo el mundo pues también nosotros cambiamos la manera de pensar cambiamos la manera de verlos de ver la fauna y de ver la flora y de darle importancia también a los animales la noticia de la semana pasada Alejandra concéntrate aquí recuerdas que en Singapur es el primer país del mundo esto es una super noticia no tenemos video pero es el primer país del mundo que autorizó el procesamiento de la carne bovina a partir de las células madre de las células vivas es decir que la carne a partir de ahora se procesa en laboratorios y ya no se van a volver a criar animales ni sacrificar ya no se van a volver a sacrificar los animales o sea vamos a generar carne a partir de las células y esto es un gran paso un cambio totalmente a lo que o sea esto es increíble vamos a comenzar a crear carnes de pollo obviamente no viene el muslo el contramuslo las formas no son o sea las formas no son porque ya no viene con hueso pero las carnes vienen a partir del laboratorio es un hecho el primer paso lo da Singapur seguramente toda la región viene en la transformación hacia eso y seguramente en 10 años no vamos a volver a ver cría de animales sino que vamos a ver un puro laboratorio donde se se procesen o sea ni siquiera se procesa o que no se consuma en la misma forma en la que se consumía antes tal vez pueda suceder o sea esto es el cambio disruptivo totalmente en la salud haya indicado que también es un cambio que se tiene que empezar a realizar y que posiblemente también sea un llamado de atención es que el tema de la cría de animales mire lo que está pasando en Brasil claro es que es delicado claro están acabando con nuestra selva destruir la selva para cultivar soya soya que se baja para China y luego regresa convertida en carne esta es la economía esta es la economía del libre mercado que nos vendieron de la apertura económica que ha llevado a que todos los seres humanos en menos de 200 años podamos disfrutar de todo lo que disfrutemos pero recuerden que en 2018 a mediados de 2018 pasamos la barrera entre lo que consumimos y lo que generamos y entonces estamos comenzando a destruir ya lo que producimos no da abasto para lo que consumimos y es que consumimos en exceso y en desmedida o sea no estamos consumiendo lo que realmente necesitamos sino que consumimos es por gastar exacto muchas veces se consume o se gasta alimento que termina en la basura y eso no puede seguir pasando en nuestro mundo estamos destruyendo nuestros recursos naturales para que muchas veces posiblemente alguno de esos productos termine en la basura o termine en desechos intoxicando más el planeta y a eso va también todo este cambio ¿no? este cambio no solamente va al tema de transacciones de movimientos sino también como mejoramos nuestro planeta como cuidamos nuestros recursos naturales nuestros recursos hídricos nuestra fauna nuestra flora cada uno de los elementos son importantes no están allí por jugar están allí porque hacen un trabajo especial en nuestro universo entonces es importante que nuestra tierra la cuidemos que protejamosla y que todo el empresario también tiene que empezar a trabajar en esto por eso el tema de las tigres lo que hemos venido mencionando la ejecución del papel de evitar el papel de las comunicaciones sean más directas que el colaborador no tenga que llegar hasta los lugares muchas empresas ya han cerrado y han entregado sus edificios porque tienen a todo el mundo en su casa con su trabajo completo entonces todo esto también es un proceso que se viene empezando a ser diferente que posiblemente en Colombia no lo hemos asumido como lo debe realizarse pero que esperemos que las cifras no se aumenten las cifras han estado allí calmadas esperemos que este tema de diciembre con tanta aglomeración pues no se nos salga un poquito de las manos pero esperemos que todo sea de las manos de Dios Alejandra si y es que el tema del teletrabajo la teleeducación la teleconsulta la telemedicina es algo que se debe fortalecer es algo que se debe implementar no solamente ahorita en pandemia estos pasajeros o sea este paso del teletrabajo la teleeducación y demás ha permitido que estas profesiones o estos servicios lleguen a más personas que cubran el área rural por lo menos que es un sector que es bien complicado que tenga acceso pues a todas estas a todas estas herramientas y servicios entonces la invitación es a que a que todas estas instituciones estas empresas públicas y privadas de prestadoras de servicios de salud de educación se fortalezcan en esa parte porque es que ahorita hay un enigma frente a este a este paso del teletrabajo y la teleeducación y la telemedicina porque no se está aplicando y no está generando la el porcentaje que se que se debía dar en efectividad ¿por qué? porque está mal implementado no se estaba esa parte no estaba fortalecida dentro de las de las organizaciones no sé si la invitación es a que se fortalezcan se formen conozcan implementen y fortalezcan 100% esta parte porque esto es lo que trae el beneficio a la comunidad al colaborador y al empresario o líder entonces este es un tema que se debe fortalecer el 100% si un llamado que que hago desde mi punto de vista es el fortalecimiento sobre todo del sector de la salud del estado si las empresas privadas han fortalecido muchísimo y han transformado sus procesos en todo el tema de salud pero la la pública la estatal no no lo ha hecho siguen haciendo lo mismo de utilización del papel y de toda la burocracia que debe transformarse rápidamente si es el foco de la pandemia la salud fueron debieron haber sido los primeros en transformar todos sus procesos pero usted vaya a la nueva EPS vaya al hospital y encuentra cantidad de personas de edad adulta si adultos mayores que están haciendo en el hospital en el foco de la infección que están haciendo allá y sacando citas haciendo unos trámites burocráticos que no tienen presentación y eso debe cambiarse rápidamente el foco que debe hacer el gobierno municipal y el gobierno nacional es el enfoque a esa a ese error a esos procesos cerrados que llevan en ese sector de la salud estatal si es que los canales de atención están mal implementados canales digitales o canales no existen porque porque te hacen te toman una teleconsulta pero tienes que ir a reclamar la fórmula médica la autorización o los medicamentos y cuando quieres pedir una cita no contesta pero entonces allí también quiero aclarar que eso no es una teleconsulta real porque eso más bien es una consulta telefónica una consulta telefónica no es una teleconsulta una teleconsulta es una videollamada que no se está haciendo las empresas privadas de salud si lo están haciendo las públicas no lo están haciendo y así es que se debe atender un paciente ¿por qué? pues porque el paciente ya no tiene conectividad o no tiene un dispositivo y porque aquí al hospital menos entonces es peor todavía el tema con toda la transformación de los entes de salud estatales en todo el tema de pandemia así es Giovanni y bueno y ustedes tocan un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad y creo que por ahí hay temas que a Palmira hoy no nos han dejado muy bien a nivel nacional con toda esa mala noticia que se tuvo a nivel del secuestro de este director del Centro Internacional de Tropical de Agricultura Centro de Investigaciones Importantes de la región entonces eso pues lastimosamente tiene noticias también del tema de la seguridad que se han cogido diferentes bandas de nuestro municipio y bueno creo que también todo parte de ahí ese proceso ese cambio tiene que empezar a surgir de algún proceso y la seguridad parte en todos estos temas la seguridad no solamente está en la seguridad de que se haga vandalismo que se haga delincuencia sino que también protejamos la salud y creo que hoy prima más que todo el tema de la salud y Giovanni tiene todas las razones es importante que todo este tema de recursos se mejore en todo ese tipo de procesos no simplemente como yo compro inviertos sino también como transformo mi organización y este es el momento si queremos evitar un tema de salud de prevenir el tema del COVID no va a terminar en el 2020 eso puede ser 2021, 2022, 2023 no sabemos que va a pasar totalmente de acuerdo si no empezamos a ajustar a cambiar a cambiar la metodología de atención a los usuarios de que la gente entienda de que tratar de prevenir al salir a la calle va a ser por su familia por ustedes por cada uno si posiblemente tenemos bajos índices pero no podemos confiarnos porque no sabemos en que momento se pueda reventar este nuevo proceso claro lo que sucede es que con el cambio climático vienen también aconteciendo muchísimos fenómenos que tienen que ver con epidemias con pandemias con enfermedades de todo tipo el aumento de los niveles del mar y las inundaciones que se están comenzando a generar la desaparición de especies y lo que tú dices hay algunas especies que son control de otras entonces esos sucesos que ya se están generando que se vienen generando en esta década que ya terminó pues se van a continuar incrementando y es importante que nosotros estemos preparados para lo que se viene porque eso solamente es un preparativo y esto es una lección que nos está dando el planeta para todo lo que se viene porque lo que se viene en todo el cambio climático es bien importante y debemos darle y prestarle muchísima atención fíjese lo que está sucediendo nomás en San Andrés y Providencia se dejó de hablar del tema o sea esto es periódico de ayer y eso es la utilización de los medios de comunicación para mostrar solamente lo que conviene y lo que sucede así a grosso modo y lo que no y no se muestra realmente lo que ha sucedido y el manejo que se le ha dado eso también tiene que cambiar y el cambio disruptivo también tiene que tiene que suceder precisamente por eso que aparecen los canales de YouTube y eso es lo bonito también de todo este cambio disruptivo de la transformación digital es que antes usted tenía ni siquiera eran canales era cadena 1 y cadena 2 ahora los canales de YouTube son por montones y cada uno de nosotros puede montar el canal que quiera y usted mismo monta su canal y usted genera el contenido y ese contenido es informativo y es por eso que con la transformación digital ahora usted prefiere alimentar su mente de lo que ve en estos canales que muestran mejor la realidad de lo que viene sucediendo de lo que viene aconteciendo con los canales tradicionales todo esto es el cambio disruptivo que viene para mejorar las condiciones sociales económicas políticas y ecológicas y de todo tipo en todo el mundo para beneficio de los seres humanos y también promover el tema de cultura que no es solamente cultura cultura de arte o cultura de en todo el sentido o sea literal la palabra cultura sino también cultura ciudadana hay personas que son reacias a esta transformación digital que si tienen las herramientas tienen los medios para utilizar estos canales digitales hacer sus transacciones hacer sus procesos por ahí y no los utilizan mantienen en el cuadrito de que es mejor ir a la oficina es mejor ir al banco directamente es mejor ir directamente a hacer el proceso porque por ahí me estafan por ahí no es lo mismo por ahí no me atienden entonces también es un tema de cultura y la cultura ciudadana que debemos tener que cuidarse hay que vemos que ahorita el estar trabajar desde casa estudiar desde casa lo que permite es que la persona viva segura o sea en su casa que le va a pasar no se va a exponer a un tráfico no se va a exponer a un transporte público es un tema de salud pública de salud pública porque ya ya vemos todo ese tema de de aglomeraciones eh las accidentalidades van a se van a se deben estar minimizadas y ahora vemos que no ahorita la gente desde que dijeron se puede el aislamiento preventivo vemos en las calles la gente no no tiene cultura entonces esto ya es un tema que que nos converge a todos que la transformación pueden haber miles de transformaciones pero si no nos transformamos desde nuestra desde nuestra forma de ser no vamos a estar preparados para para aportar al mundo cosas buenas entonces también en mi punto de vista es eso debemos primero transformar de cultura saber que lo que tenemos es es lo que nos sirve a todos no es solamente yo lo vivo no solamente yo lo no me sirve solamente a mí es a todos es un mundo que le vamos a dejar a las generaciones que se están formando y entonces mira estamos en el 2020 y ya hay pandemias ya San Andrés y Providencia mira lo que pasó ya alrededor del mundo lo que hay y entonces en 10 años si no nos transformamos primero de de visión de como personas pueden haber miles de oportunidades pero no las vamos a saber aprovechar no y desafortunadamente retrocedimos en todo el tema económico todo el desarrollo económico que nosotros habíamos conseguido con tanto esfuerzo en los países tercermundistas en los países emergentes retrocedimos 15-20 años en estos países latinoamericanos y lo mismo retrocedimos culturalmente retrocedimos o sea esto en vez de habernos fortalecido para ser mejores seres humanos nos está llevando en un retroceso y esto es una paradoja sí total es una paradoja o sea lo que lo que debería de fortalecernos nos está volviendo más débiles y lo que tú dices si nosotros no tomamos conciencia de que nosotros somos parte del cambio pero del cambio para mejorar no del cambio para ser peores seres humanos porque es que eso se ve reflejado luego en las generaciones nuestros hijos son el reflejo de nosotros así es es así de sencillo así es pero bueno yo creo que con todos estos temas también es importante revisar cuál es el camino yo pienso que aquí también es por donde va a ser el camino al cambio por donde nos podemos meter y creo que es el momento como de lo que hablamos ahora revisar qué nos dicen los gobernantes de nuestro municipio por lo general qué nos dicen sobre el tema de la seguridad qué pasó por lo menos con ese hecho de nuestro líder que estaba manejando ese centro de investigación y pues que lastimosamente fue secuestrado pero esperemos a ver qué ocurre también con estos detalles porque la seguridad y todo el proceso va en todo este camino la cultura ciudadana también está en esto o sea cómo vamos a seguir en nuestro país volviendo a devolvernos tantos años atrás otra vez a una guerra que no teníamos o sea por qué tenemos que volver a lo mismo por qué no dejar producir estos temas de investigación que para nuestros países son importantísimos las personas vienen aquí a fortalecernos no a quitarnos entonces creo que si no nos quedamos de mentalidad todos estos desarrollos pues va a ser muy complicado pero escuchemos a nuestro líder del municipio de Palmir a ver qué nos dice sobre esos temas de seguridad yo debo reconocer y felicitar a la policía a la fiscalía y a todas las fuerzas de la autoridad en la ciudad porque están dando resultados contundentes contra las bandas que están generando estragos en la ciudad un operativo que nos habían pedido prácticamente todo el año que ha requerido una inteligencia muy importante tiene que ver con cinco capturas que se han realizado en Amaime de la banda denominada Los del Techo capturamos a Julián y cuatro de sus secuaces pero sabemos que nos falta Huitoto y Sebastián y la invitación que yo les hago es que se entreguen a las autoridades y compartan información con la fiscalía y dejen ese mundo de la delincuencia en el que están y el que los va a llevar inevitablemente a ser capturados por las autoridades pero también debo resaltar otra operación que esclareció otros cinco homicidios que tenían que ver con la zona rural y eso se hizo esta mañana en un allanamiento en Molino 100 donde se realizaron dos capturas en materia de microtráfico tuvimos un operativo también muy solicitado por la ciudadanía en el barrio La Emilia donde hemos capturado nueve personas de la banda conocida como Los Conejos quienes operaban en una esquina en la venta aporte y fabricación de microtráfico es muy importante también que la comunidad de la Comuna 3 siga compartiendo información con las autoridades siga denunciando para que podamos capturar a cualquier otro miembro de esa banda que pueda seguir por ahí suelto aunque ya tenemos nueve capturas entre ellos alias El Canoso que era el cabecilla de esta estructura criminal y por último debo resaltar el trabajo también con las capturas que se han hecho de La 28 que era una estructura dedicada a la extorsión en el sector de la galería La Ola Valle Invencible trabaja por lo nuestro para garantizar la educación y la permanencia de nuestros estudiantes en las aulas de clase hemos entregado 105 mil kits escolares a estudiantes de las instituciones educativas del departamento también se pusieron a disposición 40 mil tabletas digitales se gestionaron 3 mil 525 computadores y se entregaron 40 mil 280 sim cards con datos minutos y uso libre de aplicaciones a todos los estudiantes de octavo a once de las 149 instituciones educativas la educación nos hace invencibles gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible ahora la radio no solo se escucha también se ve búscanos en Facebook como Hub Radio Colombia 1320 AM y en Instagram como Hub Radio Colombia 1320 La Ola Valle Invencible ha garantizado al 100% de nuestros estudiantes complementos alimentarios a través del programa de alimentación escolar PAI Me ves uno levanta y dice ¿qué le puedo preparar? Yo les doy muchas gracias por esa ayuda que ustedes están brindando porque con esto uno puede alimentar a los pequeños Más de 482 mil paquetes alimentarios fueron entregados durante la emergencia sanitaria del COVID-19 Gobernación del Valle del Cauca Valle Invencible Bueno estamos de regreso en Emprendedores 4.0 con todos estos temas que tienen que ver con el cambio disruptivo en todos los sectores económicos políticos sociales en absolutamente en todo en el mundo entero Así es Eso es un cambio que nos está pidiendo la colaboración de la comunidad para que porfa empecemos o ayudemos a este tipo de procesos si esta banda estaba haciendo un trabajo muy fuerte en esa zona tenía muy azotada la comunidad lograron capturar pero también es el proceso que está ocurriendo con el resto de temas Terminemos de escuchar al alcalde con los otros temas que se tienen a través de lo que nos contaba sobre el secuestro de este personaje y obviamente sobre lo que se viene para las fechas navideñas en nuestro municipio Escuchemos Desde la alcaldía de Palmira rechazamos este hecho del secuestro del director del Centro de Investigación de Agricultura Tropical ubicado en Palmira porque es un hecho que no solo afecta a este ciudadano extranjero que no solo afecta al CIAT sino que afecta a toda la institucionalidad de investigación agrícola que desde Palmira y el suroccidente colombiano le aportan a la innovación en el campo Confiamos en la pronta acción del ejército y la policía para dar una pronta solución a este caso Bueno y escuchamos pues entonces que ocurrió con este proceso también esperamos de que su familia pueda estar un poco tranquila sobre esos detalles que todo va a salir de la mejor manera tiempo es lo único que se puede esperar en estos temas pero poco a poco se irá solucionando con cada una de esas situaciones pero Giovanni también recalcar que antes de que se acabe el programa de esa convocatoria Valleín que hasta hoy tienen todos los emprendimientos las empresas que quieren empezar a participar en este proceso en esta licitación pues es una forma también de empezar a realizar este tipo de convocatorias de los emprendimientos y esos procesos que ya están legalizados ya llevan cierto tiempo trabajando pues revisen a ver si existe la posibilidad de que Valleín le colabore con algunas de sus necesidades para innovar su negocio o posiblemente para reactivarlo de una forma muy positiva y eso es lo que quiere hacer Valleín en este momento Giovanni si el proceso no es tan complicado inicialmente hay que hacer una inscripción en la página pongan en su motor de búsqueda allí proceso Valleín para que vean que es sencillo hay un tiempo para aportar los documentos que se exigen pero son 500 millones de pesos que coloca la gobernación del Valle y 500 millones de pesos que coloca la alcaldía de Palmira son mil millones de pesos para esos emprendimientos aprovechen esa oportunidad si van desde 3 hasta 10 millones de pesos las ayudas y esas ayudas pueden apalancar y hacer crecer su negocio rápidamente además porque no es solamente el tema del Valleín sino que a partir de allí y como quedan en las bases de datos pues pueden continuar participando de los demás procesos para el crecimiento y apalancamiento de todos estos emprendimientos en conversión a empresas que generen empleo y que generen desarrollo económico en el país que lo necesitamos urgentemente uno se fija en muchos supermercados almacenes de cadena que eran muy grandes y monstruos con las góndolas vacías a punto de la quiebra si es que no están quebrados y aún no se han decretado en ley de bancarrota y no podemos permitir que lo que se construyó con tanto sacrificio en los países emergentes del tercer mundo se retrocedamos 15 o 20 años en desarrollo económico y social y político y de todo tipo no lo podemos permitir necesitamos mantenernos allí en ese desarrollo necesitamos es ir hacia adelante ir hacia el futuro y tratar también de estar al nivel de los países de segundo y de tercer mundo que nos llevan mucha ventaja pero no nos podemos quedar tampoco tan atrás porque la verdad es que el desarrollo económico que tiene Latinoamérica es bien triste es muy pobre y no podemos volver otra vez a la miseria después de que habíamos avanzado en sacar a tantas personas de la pobreza Alejandra si precisamente eso es lo que se debe promover es que este este cambio que hubo con pandemia no debió implementarse así simplemente no esto es algo que se está acelerando y que nos incluye a todos como siempre decimos aquí no solamente la salud o o la educación las que están transformándose es todos los sectores económicos culturales todas las organizaciones les converge este tema de transformarse entonces de cambiar de cambiar lo que tú dices de las góndolas vacías así es y esto no es solamente la pandemia ya vemos que vienen ya varias es un cambio es un cambio que la comunidad tiene que aprender a asimilar y muchas veces no queremos hacerlo porque veníamos generaciones y generaron generaciones haciendo lo mismo posiblemente ahora ya no lo podemos hacer y es lo que disgusta pero creo que la cultura ciudadana tiene que cambiar y mire que aquí queremos escuchar a esta hora antes de cerrar el programa a la Secretaría de Gobierno Jennifer Yepes sobre la venta de artículos decembrinos en el Parque Bolívar que lo hemos venido promoviendo en Emprendedores 4.0 y sobre el secreto de prohibición de pólvora que rige en la ciudad eso es un cambio que tenemos que hacer si la gente supiera cómo sufren los animalitos con esa vaina hombre por Dios es un tema ambiental es un tema de cultura ciudadana y aquí están estos cambios que también tenemos que hacer escuchemos me encuentro con la Secretaría de Gobierno encargada Jennifer Yepes en el Parque Bolívar funcionaria que se está viendo en este momento hay vendedores que están organizados de qué se trata bueno este ejercicio lo hemos establecido hace dos semanas lo trabajamos con la directora de emprendimiento Vivian Rodríguez realizamos un trabajo en contacto con ellos y ellos hicieron igual un derecho de petición la dirección de emprendimiento también tenía unos emprendedores que también tenían esa necesidad de salir a vender y activar esta economía y lo que hicimos fue reunirnos con ellos en el Teatro Materón ya cuando nos reunimos con ellos quedamos en unos compromisos ¿cuáles fueron nuestros compromisos? tener espacio en el Parque Bolívar con un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde hasta el 7 de diciembre para que ellos vendan faroles vendan velitas vendan todo lo necesario para que activen todo lo que tenga que ver con la economía y precisamente hoy ya comenzó este ejercicio estamos muy felices porque tenemos más de 30 ciudadanos vendedores informales emprendedores que están aquí activos esperando que todos los palmiranos vengan y realicen sus compras hay que apoyar a las personas hay que apoyar la economía hay que apoyar el comercio y esto es una nueva oportunidad que da la administración de Óscar Escobar por otra parte funcionaria justamente para esta temporada de diciembre se prohíbe el uso de la pólvora se está haciendo operativos de control claro que sí de acuerdo al decreto de la secretaría de gobierno y de la administración de Óscar Escobar ya estamos con el decreto municipal donde lo emitimos el día de hoy con la iniciativa de que la policía todos los militares bomberos activen las estrategias y todo lo que tenga que ver con operativos donde la venta comercialización y uso de juegos pirotécnicos o pólvora queda prohibido en la ciudad de Palmira bueno ahí con el tema ¿no? de la pólvora y eso es un cambio que tenemos que hacer como sociedad si mira definitivamente el cambio está en la educación si nosotros no nos educamos jamás vamos a salir de ser los países del tercer mundo los países emergentes los países que viven en unas economías prioritarias entonces Giovanni eduquémonos eduquémonos y sigamos aquí en Emprendedores 4.0 nos vemos mañana de 3 a 4 de la tarde aquí en Jopro Radio Colombia 1320 AM por todos sus canales de frecuencia mañana el festivo mañana el festivo perdón miércoles mañana que hoy no viene ese festivo mañana hay verdad recordar hoy es Belitas que pena si te lo ha dado a toda la comunidad Belitas compartir en familia hoy muy rico pedir para que todo el próximo año sea muy diferente porque lo vamos lo estamos viendo lo estamos enseñando así mismo también para que todos empecemos a transformarnos desde este 2020 nos vemos entonces pasado mañana miércoles con Emprendedores 4.0 la evolución de los emprendimientos y las empresas a la cuarta revolución industrial que estén muy bien no se olviden de la convocatoria hasta las 6 de la tarde vaya ahí no se olviden hasta las 6 tienen plazo tienen 3 horitas todavía 4 feliz tarde que estén bien bendiciones Hubo Radio Colombia presenta Emprendedores 4.0 la evolución del emprendimiento